Es la ciencia que estudia civilizaciones antiguas a partir de los restos que quedaron atrás. La arqueología es crucial porque nos ayuda a echar un vistazo a la historia. Y es misteriosa también porque a veces nos ha enseñado cosas que desafían todo lo que sabemos. Hace a veces que nuestra cabeza reviente. A través de este top conocerás hallazgos y objetos que han contradicho todo lo que creemos acerca del mundo. Prepárate muy bien porque estos son los 7 misterios más grandes de la arqueología. Número 7 La historia del objeto que abre las puertas a este top es espectacular. La primera noticia de su existencia data del siglo XV. Es decir, desde el año 1401 hasta el 1500. Pero incluso desde entonces se calculaba que este misterioso libro tendría al menos un siglo de antigüedad. En el 1580, el emperador Rodolfo II de Habsburgo, regente obsesionado con las ciencias ocultas, la magia y los misterios, adquirió un libro de procedencia desconocida por el precio de 600 ducados. Para que te hagas una idea del valor de esta moneda, el equivalente actual de un ducado vendría a ser 196 euros. Así que, habiendo adquirido este libro a 600 ducados, el emperador pagó un equivalente a 117.600 euros actuales. Pero es un libro que no se puede leer. Nadie, ni en el 1580, ni hoy en el 2023, ha podido. Pues el idioma en el que está escrito era, y sigue siendo hoy, 443 años después, un absoluto misterio. Si tenemos en cuenta que lenguas y jeroglíficos de antigüedad extraordinaria han sido descifrados por completo, el hecho de que aún no se puede interpretar el texto de este libro es tan extraordinario como perturbador. Y aún así, lo que te he dicho es apenas la punta del iceberg. Resulta que este ejemplar, con 135 páginas, único en el mundo pues no existe otro igual, está lleno de enigmáticas ilustraciones. Por ejemplo, muestra plantas y hierbas que la ciencia botánica no ha descubierto. No solo eso, también aparecen especies animales extrañas e ilustraciones de cosas que parecen bacterias y microbios, lo cual sería brutal dado que aún estaba muchos siglos de inventarse el microscopio para verlas. Conocido como el manuscrito de Voynich, este es el libro más extraño y misterioso del mundo. Ni siquiera un ejército de criptógrafos ha logrado entenderlo. Teorizan que fue escrito en un código que solo conocían muy pocas personas en su tiempo. Número 7 Número 6 Sofía, nombre de una hermosa ciudad que funge como la capital de Bulgaria. Ahí, en un sitio arqueológico muy importante, descubrieron restos humanos de 700 años de antigüedad. Esos huesos mostraban algo absolutamente increíble. Tenían estacas clavadas en el corazón y la garganta. Normalmente cuando se encuentran restos así, es porque se creyó que en vida estas personas eran vampiros. Pero hay un problema. Esto demostraría que el vampirismo no solo es mucho más antiguo que Drácula, es decir, Black Tepes. Sino además, mucho más antiguo de lo que inicialmente se creía. Y también prueba que la gente, en aquellos tiempos y en ese lugar del mundo, le temía a los vampiros. Lo suficiente como para matar a estas personas. De hecho, en esta foto podemos ver la inmensa estaca, horadada por el tiempo, con la que atravesaron y dejaron clavada en muerte a esta persona. Demostración clara de que quienes hicieron esto, temían de verdad que reviviera. Número 6 El hallazgo arqueológico que trepa hasta acá proviene de Chile. Más precisamente de una zona desértica llamada Atacada. Habiendo sido descubierto en el año 2003, es el hallazgo más reciente de este top. Y, durante mucho tiempo, no pocas personas alrededor del globo pensaron que en Chile, ni más ni menos, se habían descubierto los restos de un ser extraterrestre. De hecho, gente muy seria, entre ellos científicos, pensaron que eran, en efecto, los restos de un ser de otro mundo. Con apenas 15,24 centímetros, un cráneo ovalado, semejantes facciones en su rostro y 10 costillas en lugar de 12, ¿Cómo no pensar que se trataba de un extraterrestre? Esto ameritó que se le realizase un estudio de ADN completo a la pequeña momia. Lo que arrojó resultados que, si bien no fueron los esperados, son casi igual de espectaculares que los previstos. Para empezar, su ADN es humano. El esqueleto perteneció a una niña que, se cree, vivió aproximadamente en el siglo XVI, es decir, el año 1500. Se piensa que padecía de una enfermedad genética jamás registrada por la medicina. Un mal terrible y absolutamente desconocido, el cual, no sabemos si sigue por ahí presente, o pertenece a toda esa colección de enfermedades misteriosas que pasaron a la historia. Por ejemplo, se sabe que en icebergs de miles de años en la Antártida hay, congelados, virus y enfermedades desconocidas. En el caso de la momia de Atacama, se considera que esta niña padeció un mal que afortunadamente quedó erradicado. Obviamente, hay quienes siguen argumentando que este es el resto de un alienígena. Pero por lo pronto y que se sepa, la ciencia ha hablado. Número 5 Número 4 El siguiente caso ha hecho que grandes arqueólogos peleen hasta la irreconciliación. No es para menos. Este descubrimiento, hecho en el año 1936 en Irak, lo cambiaría todo. En la colina de Kuyut Rabwa, en las afueras de Bagdad, se encontró una tumba de piedra con objetos que datan de los tiempos de antes de Cristo. Más precisamente, 248 años antes. Entre recipientes misteriosos y figuras de arcilla, consiguieron una serie de jarrones pequeños. Para que te hagas una idea, el principal medía 14 centímetros de alto por 4 centímetros de diámetro. En el interior, había un cilindro de cobre que daba la impresión de haber estado revestido por una fina capa de plomo. En el año 1938, el señor Wilhelm Connick, al examinar los hallazgos de sus colegas iraquíes, identificó este objeto como una pila eléctrica. Imagínate la cara de piedra de los colegas de Connick, quien encima era considerado el mejor arqueólogo de su tiempo, cuando dijo que el objeto que tenía entre manos, construido de los tiempos de antes de Cristo, era una pila eléctrica. Los científicos entonces introdujeron un electrolito en el interior del objeto y lo conectaron a una lámpara, que, aunque débilmente, se encendió. Por lo cual, si bien no se animaron a sentenciar que lo que tenían entre manos era una pila eléctrica, sí colocaron en el reporte final que se comportaba como una. Desde entonces, el tema se ha prestado para intensos debates que superaron incluso las fronteras de la ciencia arqueológica. Un ingeniero llamado Willard Gray replicó con materiales exactos la denominada pila de Bagdad. Para ello, de manera marcial, utilizó estrictamente los mismos materiales del objeto hallado en Irak y consiguió fabricar de manera casera una pila que generó entre uno y dos voltios, lo cual para muchos confirma que este objeto es una pila creada mil años antes de la aparición de la primera pila. Número 4 Número 3 Los dinosaurios existieron en la era mesozoica. Los últimos caminaron la Tierra hace aproximadamente 65 millones de años. Estas criaturas espectaculares partieron mucho, mucho después de la llegada del ser humano. Para que te hagas una idea de la distancia de tiempo entre nuestra especie y la de los dinosaurios, el Homo sapiens surgió hace apenas 300.000 años. El misterio que se queda en este escaño nos lleva a lo profundo de Asia, más precisamente Camboya. Los templos de Angkor son el complejo de edificaciones religiosas más grande del mundo. Construcciones erigidas entre los años 1200 y 1300 d.C. por los gemeles de Baraja, también conocidos como reyes dioses. ¿Cómo se explica entonces que en este lugar exista esto? ¿Tienes idea de lo que significa? Se supone que el ser humano encontró el primer fósil de dinosaurio en 1677 recién y aún así tuvo que pasar tiempo para que numerosos científicos ilustrasen qué aspecto tenían en vida estos animales. ¿Cómo es posible que estos nativos tuvieran una imagen tan clara de los dinosaurios en el año 1200? Este es uno de los misterios arqueológicos más grandes en la historia. Número 3 Número 2 Año 1921 Lugar Suiza Un minero llamado Tom Swiglar hizo un hallazgo. A 18 metros de profundidad consiguió el cráneo de un homínido primitivo. Es decir, alguien que existió hace más de 100.000 años. En este caso, el homínido en cuestión descubierto por el minero suizo tenía entre 125.000 y 300.000 años. ¿Cómo era el mundo hace 300.000 años? Nadie lo concibe. Inconcebible es también que el cráneo de un homínido que caminó la Tierra en aquellos tiempos tenga un hueco de bala. Para que te hagas una idea de cómo luce un agujero de bala moderno, aquí lo puedes ver. Arqueólogos se han roto la cabeza con este misterio. Está considerado uno de los más grandes del mundo y ya han sido descartadas varias teorías. No, ninguna lanza hecha por el hombre podía ni puede hoy dejar un agujero tan preciso y pequeño en el cráneo de otro. Y si se sabe que el cráneo estuvo enterrado por docenas y docenas de miles de años, ¿cómo se explica esto? ¿Quieres saber lo más increíble? Se han encontrado agujeros de bala también en otros cráneos antiguos, tanto de seres humanos como de animales. Pero, como te dije, es un misterio que jamás ha sido resuelto. Número 2 Número 1 Muy como otros misterios arqueológicos, lo que se queda en este escaño del top no debería existir. Por eso, ha puesto de cabeza a la ciencia arqueológica y a todos aquellos quienes entienden lo espectacular que es este misterioso y perturbador hallazgo. La era precolombina refiere al continente americano antes del arribo de Cristóbal Colón en el año 1492. En esos tiempos, el material que conocemos como cristal era absolutamente desconocido. Ni qué hablar de tener las delicadas herramientas mecánicas para trabajarlo, pulirlo, tallarlo, darle una forma. El explorador británico Frederick Albert Mitchell Hatch se hallaba en un país del cual no escuchas mucho, Bélice, más precisamente en Punta Gorda. Ahí, acompañado con expertos de la cultura maya, descubrió un complejo arquitectónico que bautizaron como Nubantún o, por su traducción, la ciudad de las piedras caídas. Ahí hallaron una de las poquísimas cosas en la historia de la humanidad, capaz de desafiar a la ciencia misma. Trece calaveras de cristal, las cuales se vuelven más y más espectaculares conforme más se entiende sobre la imposibilidad de su creación en aquella era de la humanidad. Tanto ha sido así que han explotado peleas graves entre arqueólogos, porque al no poder resolver el misterio, hay quienes dicen que las calaveras de cristal de la era precolombina son una farsa. Acusación gravísima, porque los museos más reputados e importantes del mundo exhiben estos objetos como reales. Los arqueólogos de esos museos, también entre los más reputados del mundo, dicen sin atisbo de dudas que los colegas que dudan de esto debieran cerrar la boca. Número 1 Si el video te gustó, apreciaría mucho que comentaras algo, que le dieras pulgar arriba y, si no lo has hecho, que te suscribieras a este canal. Muchas gracias. Envío un agradecimiento muy grande a Luis Miguel Rivas Zambrano, quien fue la persona que dio la idea para este top. La edición ha sido magia pura de Chris Darker. Te habla Dodros y te deseo buenas noches.